Hola, mi nombre es María Isabel Celis, tengo 22 años, vivo en Suezca, Cundinamarca como bailarina, creadora, creadora musical, cantante y tesorera. Buen día, soy Diego Fernando Ladino, tengo 21 años, recibo en el municipio de Suezca, actualmente soy bailaerín creador de esta compañía. El propósito del proyecto es poder llevar a lugares más recónditos, de veredas más alejadas, estos espacios de cultura para que los jóvenes conozcan otras cosas, en este caso todo lo que corresponde al mundo del circo, entonces nosotros acá manejamos todo lo que es danza, manejamos circo, lo que corresponde a telas, lira, en este momento agregamos también pola aérea. El contexto en el que se desarrolla este proyecto es buscando que los chicos puedan ocupar el tiempo libre en cosas más productivas, que no sean tan sedentarios. Este proyecto está dirigido a todos los niños, niños jóvenes, jóvenes adultos también como yo, y pues en general a todas las personas también si adultos se interesan por este mundo y quieren comenzar a involucrarse en el mundo del circo sería muy bonito, porque es una manera de expresión. Bueno, la primera etapa es la etapa de montaje, es el momento en donde comenzamos a hacer la creación colectiva, comenzamos a crear esta obra que por muchos durará 20 minutos, después es todo este momento de comenzar a circular, de mostrarlo, de promocionarlo. Bueno, las acciones que tenemos para cumplir este proyecto son principalmente enfocarnos en las radios, en las redes sociales principalmente, publicitarnos, ir a escuelas de formación, colegios más que todo, pues porque ahí vamos a encontrar pues al público que queremos que entre en la escuela, que encuentre ese gusto por lo que estamos haciendo y pues podamos ser más adeptos en esto. Los recursos se invertirían primero que todo en nuestro staff, en nuestro equipo de trabajo, en los bailarines, los músicos que nos van a acompañar, nuestro equipo de trabajo para poder llevar todas las estructuras, los maestros que nos asesoran, también en la parte de vestuario, maquillaje, marketing obviamente, todos los implementos que se necesitan para poder realizar este tipo de movimientos, por lo que al aire libre se necesitan unas estructuras específicas. Bueno, las principales estrategias en este momento son ir a veredas, lugares alejados, zonas donde la gente no haya visto este tipo de actividades, para que se interesen un poco más, luego de esto vamos a estar haciendo presentaciones en diferentes municipios, o a nivel nacional si es el caso, para publicitarnos un poco mejor. Bueno, los beneficios y los aportes que se esperan con este proyecto, primero que todo es poder agrandar para la gente de vereda, gente que de pronto no tiene la posibilidad de ir a un teatro, de ir a la ciudad, que conozcan estos espacios por medio del circo. Bueno, el principal resultado es que la gente se interese, y en la medida de lo posible se vinculen a esta escuela o que se generen más escuelas. Bueno, para la socialización y para la circulación del proyecto, nosotros iniciaremos primero con una propaganda muy fuerte en redes sociales como Instagram y Facebook, vamos a hablar con colectivos juveniles, con FM o radios de los municipios, y pues también, sobre todo, movernos con los colegios, que en los colegios es donde está nuestro nicho principal, que son los jóvenes y los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!